Pues buenas tardes, y si es real, estoy jugando, bueno voy a jugar en la próxima partida multijugador de Paradox, me han invitado, todo un orgullo y bueno que estoy super agradecido por la invitación. Ahora vamos a hablar más tranquilamente al respecto de que puede pasar, pero bueno, por informaros un poco de que es esto. No es la única sorpresa que va a haber en el canal este fin de semana, va a haber dos más, empezando por una mañana por la mañana, así que en ese aspecto estar atentos. Y otra más adelante a lo largo del fin de semana que pues no os puedo decir nada, me temo, ¿vale? Pero bueno, empezamos con esto, con este 3-Day War. ¿Qué es 3-Day War? Vale, pues como sabéis, los que habéis visto el vídeo del Ejército de Fire Emblem 4 de esta semana, esta semana que viene, el día 6, si no me equivoco, hace 3 añitos del lanzamiento del Ejército de Fire Emblem 4, ¿vale? Así que para celebrarlo nos han invitado a distintos youtubers, streamers, etcétera, a hacer una partida multijugador de la que no puedo dar muchos detalles, aunque en realidad tampoco es que yo sepa tantos, ¿vale? Porque hay cierto factor de sorpresa para los que vamos a jugarla también, de cosas que no sabemos qué va a pasar exactamente. Pero bueno, por así decirlo, digamos que va a haber varios equipos de 3 jugadores, se han revelado 2, no os puedo decir cuántos son y quiénes son los que faltan, obviamente, pero es que podemos hablar de los que se han anunciado hasta ahora. Y en este sentido, pues va a ser una partida multijugador que va a durar 3 días, van a ser 3 días seguidos. Y creo que lo observaban, lo ponían por aquí o por las redes sociales, que van a empezar pues en unos días, ¿vale? Y van a ser 3 días seguidos de MP, jugando unas 3 horas, creo, al día. Así que 3x3, unas 9 horas de MP, que en el Ghost of Iron da de sí, la verdad. Y también os digo que no va a ser una MP clásica, pues como es de esperar, ¿no? Y en ese sentido, vamos a echar un vistazo al trailer que hay aquí. No está disponible por YouTube, lo estoy buscando, pero está como en oculto. O sea, si te vienes aquí y le das a ver en YouTube, está como oculto, es un poco extraño. Pero bueno, no es un trailer tampoco que diga mucho, ¿no? 3 World, y suena un poco la banda sonora del... Ahí lo dice, ¿vale? El 2 de junio a las 7 menos cuarto en Twitch. Entonces va a haber, ¿vale? Vamos a estar streameando todos los que estamos jugando, vais a poder ver absolutamente todos los puntos de vista, ¿vale? En todo momento. Y aparte va a haber un streaming central por parte de Paradox, que van a estar, pues eso, obviamente transmitiendo la partida con sus propios comentadores. Uy, este se me ha colado esto. Con sus propios comentadores, etcétera. Y que, bueno, pues nosotros estaremos cada uno con su grupo charlando, etcétera. Entonces se han anunciado, de momento, dos grupos. El primero, como ya sabéis, que... Uy, va, este no es el que quería enseñar. Este es el segundo grupo, pero bueno, si nos vamos aquí al Twitter de Hearth of Iron y bajamos un poco. Vimos como ayer se anunció el primer grupo, que son nada más y nada menos que Flory Worry, Ocelot, nuestro Ocelot, y Dal. Nadie más y nada menos que uno de los desarrolladores van a estar en este grupo. Y van a ser el grupo que se llama Las Luces del Norte, Northern Lights, ¿vale? Y, bueno, pues, Ocelot va a ser Finlandia, Dal va a ser Suecia y Flory Worry va a ser el Reino Unido. Y, bueno, pues van a jugar juntos y veremos qué es lo que tienen que hacer, ¿no? En ese sentido, pues, ¿qué decir de este equipo? A Flory Worry yo, la verdad, que no lo conocía, chicos. Vamos a echar por aquí un vistazo a su canal de YouTube a ver qué sube exactamente. Este canal no existe, ¿vale? Correcto, quizá es streamer, Discord, tiene un Twitch aquí. Quizá es streamer. Vamos a ver un poco qué sube, probablemente sea buen jugador. 28 vídeos, pues parece, efectivamente, que juega sobre todo Europa League Series 4. Así que, bueno, por aquí lo tenemos. Pues, Ocelot, no hay que presentarlo. Es probablemente el youtuber más grande de Paradox España. Y Dal, que es uno de los desarrolladores, pero que también es streamer, ¿vale? Es streamer y tiene su propio canal de YouTube, si no me equivoco. Y, bueno, hace partidas al Hoy 4, hace runes, prueba mods, etc. Y hoy se ha anunciado el segundo grupo en el que yo estoy incluido. Y vamos a jugar como los poderes centrales con The Prussian Prince, que va a ser Alemania, yo que voy a ser Polonia, y Zarin Zarn, que va a ser Hungría. Entonces, he estado un poco investigando un poquito de stalkeo, ¿vale? Dice que os conectéis a las 6 y media a Twitch del 2 de junio. Y estoy investigando un poco. He hecho mi rondita de stalkeo. A ver, ¿quiénes son estos tipos? A Prussian Prince ya lo conocía. Yo creo que es de los streamers de los youtubers medianamente conocidos de Paradox. Aunque tampoco es de los más grandes. Obviamente, sabéis que hay Quills, hay Arumbas, hay Semrir. Aunque alguno ha dejado YouTube y tal. Y se lo dedica a Twitch. Pero bueno, el Prussian Prince, pues, últimamente parece que sube Imperator Rome, Three Kingdoms. Y creo que hace gameplays en inglés. Aunque, si no me equivoco, él es rumano. Efectivamente, hace gameplays en inglés. Y bueno, tío, yo estoy bastante acojonado porque creo que me sé defender en inglés. Pero voy a tener que estar comunicándome en tiempo real en inglés. Y bueno, probablemente tenga que decir algunas palabras, etcétera, tío. Entonces, me acojo un poco. Pero veremos qué tal, ¿no? Y bueno, Zarin Zarn, yo no lo conocí en absoluto. Es un youtuber francés. Que la verdad que desconozco absolutamente la comunidad francesa de YouTube. De Paradox. Y probablemente sea un poco similar a la española. En tanto a que, obviamente, hay gente. Y hay un público. Y hay ciertos streamers y youtubers y tal. Pero probablemente Zarin Zarn no sea... O sea, por la impresión que me da. Es que no... Que no es muy grande la comunidad, ¿vale? No es como en inglés. Que pueden mover miles, cientos de miles de visualizaciones en España y en Francia. Me da la impresión un poco de que nos movemos si acaso por los miles, ¿no? Y en ese sentido, pues nada. Que voy a jugar con Polonia. Voy a ir en equipo con estas dos personas. Que me ha... Bueno, pues obviamente nunca había tratado con ellas. Y tengo muchas ganas de ver qué tal se da, ¿no? Tenemos que hablar. Quizá pensar algún tipo de estrategia, etc. Pero bueno, como digo, ahí va a haber varios factores de sorpresa. Y no solo para el público, sino también para nosotros, ¿no? Que obviamente no puedo comentar nada. Entonces es como todo súper tal. Pero bueno. En fin, chicos. Que estaré streameando. A la vez en Twitch y en YouTube esto. O sea que si entráis a esas horas a las redes sociales os vais a enterar 100%. Y os espero ahí apoyando al Team Polonia. Con la Trax Army ahí, cojones. Que... ¿Qué hace falta, tío? Hace falta apoyo. Y necesito que estéis todos los que podáis dando caña, ¿no? Y aparte diréis. Bueno, pues Trax. Se te ha visto que jugando con la India. No ha sido el mejor jugador de Heroes of Iron 4. Y os diré. Vale. Tenéis razón. Pero bueno. Es que la India era un poco patata. Y diréis. Bueno, es que Polonia es también patata. Pero... Coño. Esta Polonia la voy a sacar adelante por mis huevos. No. En fin, chicos. Que no sé cómo se va a dar. Obviamente. Es una especie de competición. Claro, está entre varios equipos. Puede haber pique. Puede haber pique. No lo niego. Y yo qué sé, tío. Que... No sé exacto. O sea, no esperéis la gran performance. Por mi parte. Quizá. Pero obviamente voy a intentar jugar lo mejor posible. Y al menos divertirnos. ¿No? Divertirnos. Pasar un buen rato. Jugar. Que os reáis de mí. Da igual. ¿Sabes? El caso es hacer algo entretenido. Celebrar estos tres años de Heroes of Iron 4. Que si bien sabéis que es un juego que no me convencía mucho. Considero desde que me invitaron a Belt Politik 2. Que es una partida multijugador que tenéis varias sesiones en el canal. Me considero que es un juego que es bastante divertido en partida multijugador. ¿Vale? Porque aquello que puedes especializar a tu país, por ejemplo, me parece que le da mucha vidilla. Y bueno, que no hay nada más anunciado realmente. Esperaros al 2 de junio. Y como digo, mañana temprano por la mañana. No. Mañana mediodía creo. Va a haber sorpresilla en el canal. Y a lo largo del fin de semana habrá otra cosa más. ¿Vale? Así que bueno. Muy contento de estar aquí. A nivel de promoción supongo que es algo que le viene bien al canal. Que lo conozca más gente. Aunque sea, yo que sé, un poquito a nivel internacional. Porque yo creo que en España la gente sabe que existo. Lo que pasa es que unos se suscribirán y otros no. Y poquito más que decir. Apoyar al Guerra Civil Bot. Que Huesca va de los primeros. ¿Dónde estás? Bueno. Esto es un timo, tío. Oh, oh. Mirad Huesca, tío. No, Huesca ha pinchado. Huesca había pillado Navarra, tío. La Rioja ha conquistado Soria. Huesca no había pillado Navarra. ¿Hemos sido engañados? O, tío, pensaba que Huesca estaba en cabeza, tío. En fin. Yo voy con Huesca, Zaragoza y Madrid. ¿Vale? El resto, os vais a ir a la mierda, tío. El resto de provincias, vais a comer. Pero bueno. Confío en que gane Zaragoza, tío. En fin, chicos. Muchísimas gracias a todos por pasaros por este vídeo. Os animo a apoyarme. Dejar sugerencias. Es decir, tracks, pasa, palmar. Lo que sea. Todo tipo de feedback es bienvenido. Y poquito más. Os espero esos días en Twitch y en YouTube. Y nada, que estaremos por aquí para cualquier cosa. Apoyarlos. Nada más. Equipo. Poderes centrales, chicos. Quiero spammer el chat de Paradox. Quiero que todo el mundo sepa que Polonia va a llegar al espacio en esta partida. En fin, nada más, chicos. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.